Como disfruto de la intimidad contigo Porque te vuelves parte de mi Porque te puedo hablar y tu me escucharas Señor perfecto es tu voluntad Yo seguiré cantando, yo seguiré alabando Yo seguiré adorándote pues tu eres mi Dios Yo seguiré cantando, yo seguiré alabando Yo seguiré adorándote pues tu eres mi Dios Yo entro inspirado del maestro acompañado Entregando con urgencias un mensaje que te he dado Cantemos hoy con gozo, le entregamos de la gloria Bueno limpio, purifica sin cobrarnos la memoria Dale para las de la mano del gigante Yo seguiré cantando, yo seguiré alabando Yo seguiré adorándote pues tu eres mi Dios Yo seguiré cantando, yo seguiré alabando Yo seguiré adorándote pues tu eres mi Dios Esto es para el que quiere, no es para el que puede Es para el que cree, no es para el que sabe Serenote en la guerra, llevados sin reserva Prendemos en la batalla como el arte nos conserva Que a pesar de los errores y la falta cometida Nuestra España, nuestra vida, nuestra meta está allá arriba Hermano no caigamos en la fuerza y idolatría Solamente existe un Dios, solamente él es mi guía Yo seguiré cantando, yo seguiré alabando Yo seguiré adorándote pues tu eres mi Dios Yo seguiré cantando, yo seguiré alabando Yo seguiré adorándote pues tu eres mi Dios Una fuerza sobrenatural es dentarima Una unción del cielo pana en la que nos anima A seguir para adelante sin temor a la barrera Porque para su poder no exista en la frontera Somos tres de sus ministros enviados de esta tierra Mi alma en su presencia hoy es que se acuerda Sé que es difícil caminar con preste en acto Pero esta letra en corazón es caos sin pacto Como disfruto de la intimidad contigo Porque te vuelves parte de mí Porque te puedo hablar y tú me escucharás Señor perfecto es tu voluntad A través del tiempo, muchos acontecimientos trascendentales Le han dado un nuevo rumbo a la historia Pero el más importante de ellos le dio un nuevo rumbo a nuestra vida Jesús, nuestro gran maestro Gracias por tu entrega total Agradeciendo al maestro GP for Jesus junto a Blessing Neptune Sammy Escribiendo para Cristo